Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, junto también con Alfredo, desde un paraíso en este planeta. Yo le dije a mi esposa, voy a hablar con alguien de Cancún y fue como que, wow, Cancún, siempre he visto como un destino turístico. Sin duda es un lugar muy lindo que algún día espero Dios me permita conocer. ¿Cómo estás Alfredo? ¿Todo bien? Muy bien, profe. Gracias, gracias. Estamos bien. Aquí desde, como dice usted, el paraíso, bueno, como decimos nosotros aquí, el paraíso mexicano. ¿No? Que es Cancún. Wow, es una tierra en realidad muy bonita. Y bueno, con Alfredo, si ustedes no lo conocen, es una persona a la cual yo he interactuado durante varios meses, años podríamos decir, Alfredo, ¿no? Que nos conocemos desde antes que este canal en el cual ustedes están viendo este video existiese. O menos existía, pero no había contenido diario ni nada. Hablábamos por el tema de los martes tweets. Nos metíamos con Marciano, ayudando a la gente, un montón de cosas. Así que es para mí una invitación bien especial. Es la semana número 55 que estamos viviendo. Así que, Alfredo, te doy la bienvenida a esta oportunidad que vamos a estar platicando de todo lo que va a ser. Ya tuvimos la invitación para el evento de Apple. iOS 15 es lo primero que nosotros pensamos. Y también estar hablando de todo lo que fue la liberación de Taurín. Este nuevo Yelbrek que, al parecer, la experiencia que ha estado teniendo la gente ha sido bastante positiva. Así que nos vamos con el primer tema. Y tiene que ver con esta invitación que lanzó Apple ya mostrando todo el tema de que se viene este evento. Van a estar mostrando el nuevo sistema operativo para el reloj, para el Apple TV, para el computador, para el iPad. Pero nosotros queremos iOS. iOS. La mayoría de los usuarios tiene iPhone, aunque al final si le hacen el Yelbrek a iOS, también se lo van a hacer a iPadOS. Obviamente estamos ahí con la expectativa. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos van a mostrar? ¿Qué nos van a enseñar? Entonces, lo primero que te quiero preguntar respecto a iOS 15, como usuario del Yelbrek, que estamos en el futuro, ¿cierto? Estamos como en iOS 20, haciendo cosas prohibidas por Apple. ¿Hay algún tweak que a ti te gustaría que Apple copie o algo que el Yelbrek nos permite hacer que te gustaría vivirlo sin la necesidad de Yelbrek en iOS 15? Bueno, esa es una pregunta bastante buena, porque la verdad es que los que utilizamos el Yelbrek ya quisiéramos tener prácticamente todos los tweaks que tenemos a disponibilidad con el Yelbrek, tenerlos ya implementados en el iOS. Pero si me preguntan, yo creo que voy a decir unos cuatro o cinco, que son los que por lo regular yo son los que más uso. Uno de ellos es Calvar, definitivamente. Calvar, yo lo he usado, wow, no sé ya cuánto tiempo y sigo usándolo. Hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué? La verdad es que me gusta mucho. Me gusta muchísimo eso de que no me estorben esas notificaciones y hacerle todos los cambiecitos que tiene ahí. La verdad es que Calvar es un tweak muy, muy bueno. Otro que podría ser, aunque no viene por medio de iOS, pero creo que la mayor parte de la gente lo utiliza, pues es Watusi, ¿no? Me gustaría que Watusi pudiéramos hacer con WhatsApp lo que hacemos con Watusi. ¿Qué otro podría ser? Bueno, me gustaría algo como Snowboard, que nos permitan, nos permita el iOS poder cambiar ya por fin, poder hacerles cambios a lo que son los temas. Porque ¿cuántos años llevamos con el mismo, los mismos, los mismos íconos en iOS? La verdad es que sí se vuelve como que en cierta manera aburrido. A lo mejor no es un tweak de productividad, pero la verdad es que ¿cuántos de nosotros no nos gusta poder tener algo diferente en la pantalla, no? Yo creo que básicamente esos tres serían de los que me gustaría ver. Mira, te hago esta pregunta porque año tras año, cuando Apple hace la liberación de este nuevo iOS que nos muestra la Beta 1 que la vamos a estar conociendo el 7 de junio, que va a ser el evento y seguramente desde ese día se va a poder instalar, mucha gente empieza a abandonar el jailbreak y esto es la historia de todos los años. Tenía que haberte preguntado esto al inicio. ¿Tú desde hace cuánto que haces el jailbreak? ¿Cuándo fue la primera vez que lo hiciste? ¡Wow! Pues si mal no recuerdo, yo lo hice por primera vez en un iPhone 3GS. O sea, hay una década de experiencia y 10 años de jailbreak encima, entonces tú sabes que la gente empieza a subir y empieza a abandonar el jailbreak y se repite año tras año, es la misma historia. Le dicen no suban, no suban, pero están con la fiebre de querer probarlo y suben y es como algo repetitivo. Y bueno, yo creo que en iOS 14 fue la oportunidad en la cual más tweaks se estuvieron copiando. Fue increíble en verdad la cantidad que Apple se estuvo metiendo y obviamente de una u otra forma esto seduce no solamente a la gente del jailbreak, sino que también a nuevos usuarios a que estén actualizando su dispositivo porque si hay algo que Apple quiere es que estemos siempre en la última versión. Por algo nos deja instalar versiones anteriores, siempre quiere tenernos con la manera más segura, mayor estabilidad, novedades, etc. Si yo pienso en tweaks también que me gustaría cambiar, bueno, primero que todo hay que aclarar que Alfredo no me había comentado a mí cuáles eran sus tweaks, sino que simplemente le dije, te voy a preguntar esto, tú piénsalo. Le dije, veamos si hay algunas coincidencias. Y el tema de los íconos snowboard yo creo que es una de las cosas que no solamente me gustaría ver, Alfredo, sino que creo que lo vamos a ver porque desde que empezaron a surgir todos estos atajos para estar cambiando los íconos y han aparecido nuevas técnicas para estarlo consiguiendo, creo que podría ser posible ver dentro del App Store una nueva categoría que se llame temas y que se pueden estar comprando como cualquier otra aplicación. Creo que sería bastante bueno. Tú recién mencionabas que Apple lleva años utilizando los mismos íconos y la revolución la vivimos en iOS 7. Ahí fue el cambio. Entonces fueron como siete años con los mismos íconos y luego siete años desde el 7 al 14, siete años más. Entonces a lo mejor algunos dirán quizás es un ciclo de siete años que ahora les toca a ellos estar renovándose. Estoy acá con mi teléfono, estoy repasando cuáles son los tweets que tengo a lo mejor para que no se me escape ninguno. A mí me gustaría la pantalla de bloqueo. Poder moverla, achicarlo, configurarlo un poco, el tamaño de la fecha, de la hora, poder hacer algunos cambios ahí. Si no quiero, por ejemplo, que me aparezca el ícono de la linterna, estoy hablando de dispositivos con Face ID, que tenga la linterna o estar cambiando los atajos. O sea, al final más personalización, tener un poco más del control de las aplicaciones. Me gustaría tener un App Store Plus Plus, que es la posibilidad de bajar de versión las aplicaciones, aunque eso sería un sueño nada más. Creo que nunca va a ocurrir, debido a que Apple siempre quiere que tengamos la última versión. Dudo que nos permita estar bajando a otras versiones. Me gustaría también, al igual que tú, Watusi, veamos qué tanto se puede hacer con aquello. Aunque eso está bien más ligado con una aplicación de tercero. A todo esto, Watusi hoy 10 dólares, 10 dólares va a costar Watusi 3. ¿Qué te parece? Y va a bajar de precio Watusi 2. ¿Qué dirías tú? ¿Qué piensas? Soy honesto, me parecen justos. Ya. Por todo lo que contiene Watusi 3, yo en este momento no lo estoy utilizando. Estoy utilizando Watusi 2. Ya. Pero honestamente, me parece justo por todo lo que ofrece. Es un tuit muy, muy completo, la verdad. O sea, para mí, me parece justo. Es tremendo. Yo estuve hablando con Fuad Rajep, el desarrollador, para ver si se metía con Telegram. Y dice que todavía no tiene ganas, que quiere ir a sentarse con Watusi. Y en realidad, como eso tú, hay otras alternativas que también son gratuitas. Vamos a ver qué ocurre cuando sea este liberado. Y otro me gustaría Tiny Banners. Siento que las cajas de las notificaciones son muy grandes. Que me siguen tapando el espacio. Que no me interrumpan cuando estoy viendo, que no interrumpa, que no me baje el volumen de un video cuando lo estoy viendo, la notificación, y que sea menos intrusiva. Me gustaría tener más funciones, por ejemplo, en el teclado. En los teléfonos que tienen Face ID, en la parte inferior aparece en una esquina, desde los emojis y al otro lado el dictado. Y ahí hay un espacio muerto, que obviamente apareció para emoji, a estar colocando emojis ahí, o short emoji para colocar atajos. Así que yo creo que poder darle un poco más de sentido allí a lo que es el teclado Copy Log. También me gustaría tener un historial del portapapeles. De todo lo que vas copiando. Hay aplicaciones de terceros que lo hacen en el App Store, lo sé. Pero poder hacerlo sin la necesidad de otra aplicación de terceros, me gustaría. Yo creo que esos serían mis tweaks. Hay otro, obviamente, esperemos que Apple los pueda estar sorprendiendo. Pero yo creo que es la estrategia. ¿Tú crees que Apple al final va a terminar copiando más tweaks para que dejemos de usar el jailbreak? Lo hemos visto a través de los años, que poco a poco han ido implementando algunos tweaks. Y sí, como decías hace un momento, en iOS 14 fue el boom en donde copiaron más. Pero sí, año con año hemos visto cómo van poco a poco implementando parte de los tweaks que tenemos. Y eso no va a parar. Por algo, por algo, Apple no ha bloqueado en su totalidad al jailbreak, porque el mismo jailbreak le está sirviendo a ellos. Es verdad. Al menos, al menos es mi punto de vista. Yo siento que el jailbreak le sirve a ellos para agarrar ideas de ahí. Sí, definitivamente, porque el jailbreak tiene demasiadas cosas que a Apple le sirven. Y bueno, esto de que Apple como que en cierta forma deja vivir el jailbreak es porque también no solamente extrae ideas de tweaks de parte de él, sino que también le ayuda a hacer su sistema operativo más seguro. Porque gracias a herramientas del jailbreak ellos a veces se enteran de vulnerabilidades que se llaman del cero de ahí. Ellos todavía no han sido notificados de aquello y pueden a través de las herramientas del jailbreak están haciendo un iOS más seguro. Así que es como una relación de amor y odio, podría decirse. Sí, definitivamente. Con respecto a los dispositivos que va a soportar, ¿qué crees que tú que va a ocurrir? Que ya vamos a dejar de tener soporte, por ejemplo, este año fue una sorpresa. iPhone 6S, 6S Plus, SE primera generación, pero Apple le volvió a dar otra oportunidad. ¿Qué crees tú? ¿Que vamos a empezar desde el 6S para arriba o del iPhone 7 para arriba? Yo creo que podría ser el 7 para arriba. Yo creo que podría ser, porque ya definitivamente los procesadores de esos dispositivos, yo siento que ya no dan para más. En mi opinión. ¿Y cuál es el iPhone que tú tienes ahora mismo? Yo ahorita, el mío personal es un 11. Ok. El de mi hija es un 11, el de mi esposa es un 7 y el de mi suegra es un 6. Ok. Ah, y un iPhone 6. Ellos son mis conejillos de indias. Ah, está bien. ¿De qué se te iba a preguntar? Los tengo con Yelbregallos también, entonces ellos son mis conejillos de indias para no echar a perder el mío. ¿De quién habré aprendido eso? ¿De quién aprendí eso? Bueno, mi esposa está igual. ¿Quién agarraba el teléfono de su esposa? Ah, tú sabes, pero me conoces. Sí, de hecho yo te iba a preguntar por eso mismo, porque yo tengo un SD de primera generación que creo que tiene un procesador A9 y en realidad me anda bien con iOS 14. Lo siento pequeño nada más el teclado, uno está acostumbrado ya, tengo un iPhone X en la pantalla un poco más grande. Pero creo que a Apple le podría dar otra oportunidad, vamos a ver qué hace, yo creo que no es imposible, porque a Apple le gusta también jactarse aquello, ¿cierto? La tasa de adopción, tanto porcentaje de nuestros dispositivos tienen el último iOS y siempre está superando el tres cuartos, o sea, tres de cuatro dispositivos, a veces cuatro de cinco, llegando al 80% o más. Y bueno, vamos a ver, yo también pienso que va a ser del 7, yo creo que va a ser del 7 hacia arriba, pero sería una grata sorpresa también para los dispositivos más antiguos, esperemos que no se estén lagueando nada más. Y la pregunta que te hago, bueno, hay un Yelbregall que también se va a estar esperando para esos días y es CheckRain, ¿cierto? Hay personas que hoy día en iOS 14 se dieron cuenta que para hacer el Yelbregall de CheckRain, en su dispositivo se necesitaba prácticamente de dos exploits. El primero que es CheckMate, que es el que permite hacer el CheckRain, y el segundo es el Darkbeard, que es el que se metía con el Touch ID y Face ID. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con el iPhone 8 y el iPhone X? ¿Crees que vamos a estar teniendo Touch ID y Face ID con CheckRain ahí en iOS 15? Lo veo difícil. Honestamente, yo lo veo difícil. Yo no creo. Yo creo que se va a mantener igual. Estoy de acuerdo en ese sentido contigo. Lo que falta para que esos teléfonos tengan funcionando el Touch ID y el Face ID, los que tienen un procesador a 11, es un tercer exploit. Ya hay dos. Entonces, se necesita un tercer exploit para que estén funcionando. Y de ahí a que aparezca y cuándo esto va a suceder, no lo sabemos todavía. Dudo también que vayamos a tener CheckRain desde el día 1. ¿Recuerdas cuando salió 14.0 Beta 1? Sí. CheckRain no estaba funcionando y era porque no lo van a estar actualizando. No se van a calentar las cabezas con las betas. Lo mismo que está ocurriendo hoy en día, por ejemplo, con iOS 14.5. Que vamos, creo que en la Beta 5, Beta 6, varias betas. Llevamos como un mes probando betas de, o dos meses creo que van betas de 14.5. Y no lo han actualizado CheckRain porque para qué. Ya nos hemos dado cuenta del modus operandis de este equipo que prácticamente no está dentro de sus intenciones. Pero vamos a ver qué va a ocurrir. Qué va a ocurrir con Uncover. Qué va a ocurrir con el nuevo Taurin 15. No sé cómo lo vamos a llamar. Pero si vienen buenas cosas con iOS 15. Y ustedes saben que cualquier cosa en la cuenta de Twitter que han estado viendo durante todo este rato. Ahí en pantalla de Alfredo. Les pueden estar consultando. Y obviamente la información también la van a estar teniendo en este canal si Dios quiere. Y ahora nos vamos con la segunda pregunta. Que fue la noticia que se robó la semana. De hecho teníamos otra pregunta planeada. Pero ya con el jailbreak de Taurin como que cambio de planes. Simplemente hay que estar hablando de esto. Y me fue grato saber que en este lanzamiento que estuvo realizando el equipo de Coolstar con su jailbreak de Taurin. Tú ya lo instalaste en tu dispositivo. Yo sé que tú eres usuario de Uncover. Quiero saber cómo te ha ido con Taurin en estas horas que lo ha estado utilizando. Los tweaks que le has instalado. Si es que has tenido problemas de Respring. Temperatura. La batería se ha desgastado más rápido. Todo ha fluido bien. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia. Ya sabemos que lo tiene en un iPhone 11. Así que dímelo a ver qué tal va. Pues sorprendentemente va bastante bien. O sea no noto una gran diferencia entre uno y otro. No tengo problemas de calentamiento. No tengo problemas de drenado de batería. La verdad es que aunque yo siempre he sido fiel a Uncover. Siempre he tratado de probar los otros jailbreaks. Recordará que probamos Electra. Probamos este. Juntos. Como se llamaba el otro. Quimera. Y pues Odyssey también. Y esta no fue la excepción. También decidí probarlo. Y la verdad es que me tiene muy muy sorprendido el trabajo que hicieron con este jailbreak. Porque va muy bien. Twix. ¿Qué twix tengo instalados? Guay. Creo que tengo alrededor de unos 20 o 30 twix. No tengo muchos. Ya. Ya sabe que siempre vamos. Vamos paso a paso para evitar cualquier problema. Ajá. Pero sí tengo por ejemplo. Tengo Snowboard. Tengo Watusi 2. Tengo este. Prims. Tengo. Este. ¿Qué otro tengo? El. Galvar. En fin. La verdad es que sí tengo varios. Este. Twix bastante buenos. Y. Y ninguno. Ninguno me ha dado ningún problema hasta ahorita. Incluso tengo también H. Este. El de los. El de los witches. Son HTM. Exactamente. Eh. Vaya. Tengo varios. Pero. Ninguno me ha dado ningún problema hasta ahorita. No tengo reinicios. No tengo crasheos. Nada. La verdad me tiene sorprendido. A mí también. De hecho yo tengo la misma experiencia que tú. No añadiría nada nuevo a aquello. Me tiene también sorprendido. Era la prueba de fuego de Coolstar. Era el momento de la verdad. Se habían dicho tantas cosas de él. Y creo que. Dejó en claro de que. Hay veces que a lo mejor no hay que sacar primero la herramienta. Se demoró un poco. Fue un mes prácticamente después de Uncover. Ya mucha gente está en su zona de confort. Y creo que a lo mejor con estas buenas experiencias. Que han estado teniendo varios usuarios con el jefe de Taurin. Quizás van a empezar a dudar. Lo pruebo o no lo pruebo. ¿Qué le diría a todas esas personas que. Como mencionabas tú. Fiel a Uncover. Siempre ocupando su herramienta. También habíamos usado cuando estábamos ahí en iOS 11 con Electra. Luego iOS 12 con Quimera. iOS 13 con Odyssey. Y ahora tú. Bueno. Tú un tiempo a esta parte. Seguiste usando Uncover. Pero a la gente que está ahora con Uncover. En iOS 14. ¿Le recomendarías que ocupen también Taurin? Sí. Definitivamente sí. Que lo prueben. Que lo prueben. Es bueno buscar cosas nuevas. Sí. Y igual y les puede gustar. O sea. No podemos quedarnos en estancados en algo. Que la verdad digo. Es muy bueno Uncover. Sí. Todos lo sabemos. Los que usamos Uncover es excelente. Y el trabajo que le hacen constantemente. De estarlo actualizando. De estar trabajando en él. La verdad es que nos da una seguridad brutal. Seamos honestos. Ahora vamos a ver qué tanto le trabajan a Taurin. También por parte de Coolstar y su equipo. Pero la verdad es que es un jailbreak que a mí. Sé que muchos me van a tirar a matar. Porque yo siempre he dicho que soy de Uncover. Pero la verdad me tiene sorprendido. Y me ha gustado mucho. La velocidad de este jailbreak me tiene vuelto loco. Vuelto loco definitivamente. A mí lo que me llama la atención es que hay que ser justos con Taurin. Estoy acá buscando en mi teléfono las actualizaciones. Y aquí están. Ahí se alcanzan a ver todas. Desde Uncover 6.0 salió Uncover 6.0, 601, 602, 610, 611. Es decir que tenemos cuántas versiones. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 versiones de Uncover. Y si voy a comparar a Taurin con Uncover. Tengo que comparar con Uncover 6.0.0 con la primera. Y si me preguntan a mí. Taurin está pero. O sea si en el primer día los dos jailbreak hubiesen salido al mismo tiempo. Creo que Taurin habría ganado más gente. Porque los problemas que se tenían en Uncover al principio que obligaron a tener estas cuatro actualizaciones para tener cinco versiones en total. Me sorprende mucho. Yo creo que Taurin está perfectamente a la altura. Y también yo creo que no hay riesgo de bootloop. Ya pasó aquello. O sea va a haber un problema. Si es que tú tienes el jailbreak de Uncover y presionas en Taurin. Te va a salir un mensaje que tiene que estar eliminando el jailbreak de Uncover. O eliminando CheckRain para estar recién pasándote a lo que es a Taurin. Y sería una buena experiencia estarlo probando. Obviamente es opcional. Cada uno lo va a estar decidiendo. Siempre es bueno tener una copia de seguridad. De la información personal de uno. Pero me gusta eso que mencionas tú. O sea no hay que tomar el consejo como descabellado. Eso de tener que estar probando otra herramienta. Tanto Alfredo como yo empecé con el jailbreak en iOS 4. O sea son 10 años. Tú con el iPhone 3GS. Son 11 años. Entonces son personas que las que estás viendo ahora en pantalla que hemos probado herramientas. Entonces no sería malo estarlo probando. Algunos dirán no pero es que lo único que me gusta de Taurin es Cilio. Bueno también hay forma de tener Cilio en el jailbreak de Uncover. Instalando una repo simplemente y estarlo viviendo. Pero es muy distinto tener el jailbreak completo. O sea que venga todo fluyendo. Es como el ecosistema de Coolstar por decirlo de una manera. Me encantó lo que le puso de eso del tweak configurator. Que te permite estar cambiando lo que es el substrate para los tweaks. Cómo van a estar funcionando. Si con el hooker o con el substrate. Entonces esos son detalles que a lo mejor algunos dirán. Pero qué importa. Pero Coolstar le da esos detalles. Le da esos toques. El splash screen. ¿Cierto? Cuando hace el reboot y aparece el logo ahí de Taurin. Bien. También son pequeños detalles que le gusta tener a este desarrollador y a su equipo. Y yo al principio lo probé como te decía en un SE primera generación. No me fue bien. Eso no me fue bien. Estaba grabando el video. Y estaba realmente rabiando solo. Diciendo Coolstar volvió a hacer lo mismo. Tenía los reinicios. ¿Sabes qué? Borré el SE primera generación con 3 U-Tools. Lo eliminé por completo todo. Y lo volví a intentar y no quiso. Ya. Segundo dispositivo. Ese es segunda generación. A una 13. Igual que tu iPhone 11. Y resulta que primer intento falló. Según intento lo logró. Y anoche estaba haciendo un live stream. Dije esta cuestión del tiempo. Taurín salió. La gente va a querer saber esto. Vamos a responder preguntas. Me conecté. Y le hice. Y desintalé en cover. Ahí en la emoción del live stream. Y había entrado mucha gente. Se pasó un muy buen rato. Sí, lo vi. Desintalé en cover. Lo eliminé. Y me cambié. Y sabes que hizo el jailbreak a la primera. Entonces hay experiencias distintas con los dispositivos. Y hay que recordar. Taurín 1.0. No estoy hablando de cinco versiones. No cuatro actualizaciones después de la oficial. Es la primera. Y para mí. Después de haber hecho el jailbreak. Anda mágico. También con mis tweets. No los he contado. Pero anda todo súper bien. Muy fluido. Y aparte que puedo instalar Cydia. Puedo desintalar Cilio si quiero. Pero yo recomiendo. Yo estoy con los cuatro. De hecho estoy con Zebra. Instale. Están los cuatro siempre instalados ahí. Para estar probando. Tú sabes que hay que estar viendo. Si no funciona uno con otro. Salió una beta nueva de Zebra. Lo voy a probar. Que trae novedad en Installer. Etcétera. Así que yo también lo estaría recomendando. Sería una buena idea estarlo probando. Darse una vuelta nada más. A la vereda de al frente. A ver qué tal va estando todo allí. Y cualquier cosa. Me devuelvo. Hay personas que me han preguntado. Por este famoso error. Del Jetsam. ¿Lo has escuchado? Este consumo de memoria excesiva. Que arroja estos crash. Estos registros. ¿Qué has visto de eso? Sí. He escuchado. He escuchado a dos o tres personas. Conocidas. Que me han mandado algunos mensajillos. Preguntándome sobre eso. Y la verdad. Digo. A mí en lo personal. No me ha pasado absolutamente nada de eso. No sé de dónde provenga. Qué es lo que esté pasando. Pero a mí no me ha pasado nada. No sé si usted tenga algo de información al respecto. Mira. En Uncover. Yo tenía instalado el tweak crashed. Este que te muestra. Cuando crashe algún tweak. Algún proceso. Y claro. Me aparecían un montón de errores del Jetsam. Pero el funcionamiento de mi Jailbreak era todo normal. O sea. Uno podía vivir. Ignorando que tenía ese problema del Jetsam. Y nunca te das cuenta. Pero instalaste el tweak. Y te diste cuenta que estaba todo ocurriendo ahí. Bueno. Yo los reportes que recibió. No instalé crash por un tema de sanidad mental. Simplemente no quiero tener esas notificaciones a cada rato. Y todo va fluyendo bien. Y de hecho. El mismo Coolstar dijo en su cuenta. De que en Twitter. Que en su Jailbreak no iba a estar teniendo este problema. Entonces. Creo que. Habría que estar esperando una actualización de Uncover. Simplemente. Para que puedan estar viendo. Si se puede estar corrigiendo esto del Jetsam. Pero al final de cuentas. Me sorprendió. El trabajo. Por fin puedo decir que. Que tengo un Jailbreak bueno de Coolstar. En Odyssey también. Lo que me falla a mí. Es el. La tasa de efectividad. O sea. El pinchar. Y que me haga el Jailbreak de inmediato. En ese sentido. Uncover. Tiene algo. Tiene una receta mágica. No sé cómo lo hacen esa gente. Algo tienen que funciona tan bien. En la tasa de efectividad. Porque en estabilidad. Taurín. Nada que decir. Anda. Anda en realidad bastante bien. Sí. Definitivamente. De hecho. Yo cuando hice el Jailbreak. De Uncover. Por primera vez. Yo. A mí me costó mucho trabajo. De hecho. Usted lo supo. Me costó mucho trabajo. Hasta que. Por fin. Lo logré. Y sí. Creo que. Para lograr hacerlo. Tuve que hacer unos. Cuatro intentos. Más o menos. O cinco. Si mal no recuerdo. Y ahorita. Con Taurín. Pum. A la primera. Salió la primera. Está en relativo a aquello. Uno no sabe por qué. A mí. Uncover. Cuando grabé el video. Del tutorial de Uncover. Apenas salió. Me resultó la primera. Imagínate. El iPhone 10. Al primer intento. Y a otros no. Hay que estarlo intentando. Si llega a fallar. Apagar el dispositivo. Encendernos. Esperar unos 30 segundos. Que ahí. Yo descargué bien. Todo ahí. En segundo plano. Y luego. Seguir ahí intentándolo. Pero por ahora. Me anda bien. Y Silio. Ni hablar. O sea. Una máquina que vuela. O sea. Es espectacular. La velocidad. Cuando uno lo compara con Silia. Anda bastante bien. Así que. Me parece bien. Lo que ha hecho Coolstar. Qué bueno. Me alegro. ¿Qué crees tú? ¿Qué va a pasar con Manticore? ¿Crees que este va a ser un tercer jailbreak? Al fin vamos a tener una tercera opción. No recuerdo que hayamos tenido tercera opción. Antes teníamos. Bueno. En iOS 13. Estaba Ruthless. Pero. No andaba muy bien. Instalaba Seili. Este como un Silia. Que es chino. Que no funcionaba muy bien. Pero. Una tercera opción. Así como estable. Fuerte. Robusta. ¿Crees que vayamos a tener a Manticore. Entre nosotros. A estas alturas. Me gustaría. Me gustaría. Porque. Entre más herramientas tengamos. Muchísimo mejor. Me gustaría. Pero siento que. No sé. Tengo dudas. De que vaya a salir algo así. Tengo ciertas dudas. ¿Por qué? Porque ya. Están los dos grandes. Los dos grandes. Ya están en escena. Y no sé. Siento que. Podrían. Mejor quedarse guardaditos. Por decisión de ellos. Claro está. Pero me encantaría. Que los que salieran. Me encantaría. Me encantaría. Que salieran Alfredo. Porque. Cuando nos conocimos allá. En iOS 11. Tú y yo. Venía un Coolstar. Creando Twix. Entonces. Era un desarrollador. Simplemente. Que después atrevió a ser. Una herramienta del Jailbreak. Yo diría. Está allá con su cuarto Jailbreak. Entonces. Me gustaría. Que lo saquen. A lo mejor. Va a tener fallas. Es parte de la experiencia. A lo mejor. No tiene ninguna. Quién sabe. De hecho. El mismo Coolstar. Estuvo diciendo. En su cuenta de Twitter. Que le estaban pasando. Todo lo que es. El Procursus. El Bootstrap. Toda la librería. O sea. Toma. Si quieres ocupar LeapHooker. Concilio. Todo tuyo. Entonces. Me parece que. Que podría estar nos dando una sorpresa. Vamos a ver qué tal. Me gustaría que salga. Tener tres opciones estables. Sería interesante para la comunidad. Vamos a ver si es que la gente se atreve. Voy a estar dejando Uncover. Yo al menos ya. Lo eliminé. Mi dispositivo. Y pienso que tengo que hacerlo así. O sea. Dar una opinión. Un poco más. Objetiva. Porque si yo hubiese hecho el jailbreak de Taurin. En el iPhone. En el SE. Segunda generación. Lo dejo guardado en el cajón. Donde están los otros teléfonos. Que son como tus herramientas de trabajo. Ahí lo dejo simplemente. Y yo sigo toda mi vida con Uncover. No dije. Tengo que probarlo. Por eso lo hice en el live stream. Por eso en el directo dije. Si es que tengo que eliminarlo. Tengo que volverme un usuario de Taurin. Para ver si esto anda bien. Y ahora. Tal como lo expresamos hace un rato tú y yo. La cosa va bastante bien. Sorprendente. Y gratamente bien. Así que. Vamos a ver que nos va a deparar Pulsar. Ahí en el futuro. Que otras cosas nos va a estar trayendo. Por ahora. Creo que es un jailbreak que se recomienda. Y bueno. Se pasó el tiempo volando. Te agradezco un montón Alfredo. La oportunidad. Te estuve molestando tanto tiempo. Gracias por la paciencia. No, no, no. Siempre ando estando. Un enorme placer. Viendo los horarios para ordenar las cosas. Ahora estamos grabando. Son casi la una de la mañana en Chile. Son las once de la noche allá. En ese paraíso de Cancún. Espero que algún día. Nos podamos conocer. Alfredo. Así que. Acá tiene usted su casa. Ya lo sabe. Ájale. A lo mejor te cobro la palabra. Claro que sí. Alguna palabra. Lo que quedó de que iba a venir. Pero se atravesó todo esto de la pandemia. Ya no pudo. Es el Lodo. Bueno. Estuvimos la semana pasada en el podcast con él. También nos conocimos años atrás. Y me gusta. Me gusta que podamos estar realizando esto. Después de todo ese tiempo conociéndonos. Ahora. Tenía esta grata conversación. Así que. Alfredo. ¿Algunas palabras que quieras decir de despedida? Hombre. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer. Para mí poder estar. Este. Participando con usted en esto. Que a ambos nos encanta esto. Y este. Y la verdad siempre es un placer. Platicar con usted. Intercambiar ideas. Aunque no siempre estemos de acuerdo. Porque así es esto. Así es esto. Y es lo bueno de esto. No. No. Nunca vamos a realmente estar de acuerdo en todo. Pero la verdad es que es. La verdad. Muy, muy grato. Muy grato. La verdad. Un alegro. Que así sea. Bueno. Podemos vivir con diferencias. Podemos continuar. No hay ningún problema con eso. Así que. Espero que no sea ni la primera. Ni la última. Alfredo. Nos vamos a despedir. No. Entonces. Ya lo escucharon más de mil veces. Desde Cancún. Este hombre. Y a cada uno. Desde Chile. Nos estamos viendo entonces mañana con otro video. Que estén todos muy bien. Chao. 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 Chao.